y hola chavales bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos aquí en casa de bruno como muchos vídeos hasta ahora todos los que he colgado así que bueno vamos a jugar al fifa que quieres fifa 19 2020 2020 2020 la demo que no lo tenemos a juego porque todavía no salió si no se la compra que le gusta mucho y ver aquí que te vean vale aquí lo veis ahí el peso un poco así como ya visteis en el anterior vídeo le macha que sí porque es mucho mejor yo juego más a minecraft for night así que vale vamos a empezar los horribles este tío no me dejaron de sentarme me iba a sentar ahí lo que voy a dejar los mejores sitios dale iniciar bueno chicos chicos yo me siento en el suelo y me voy a tener que sentar en el suelo mira estoy aquí al lado de vosotros os doy os doy 10 segundos para que dejéis en los comentarios que me va a ganar y el resultado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 comenzamos vamos a empezar ahí me olvidando que me olvidé decirlo a ver claro que ya os habéis notado pero me he teñido el pelo como lo veis aquí lo tengo azul ahora así que bueno espero que os guste mi pelo y el vídeo vale, vamos a empezar chicos, mira, para empezar tengo una idea, Joel ¿sí? ¿y si? jugamos un partido solo haciendo faltas ¿os parece bien, chicos? vale, en el mismo equipo vamos a hacer a ver si acabamos el partido con rojas vale, vamos dale al cuadro vale, yo creo que lo tienes bien yo quiero el normal, ¿eh? sí, sí, eso no yo uso contrarios diferentes bueno, nosotros con el Barcelona claramente que es nuestro equipo favorito como veis que casi en todos los vídeos yo llevo la torre de Barça ¿sí? Barça Barça Valle, por ejemplo ay, por cierto los que seáis del Madrid no os suscribáis no os suscribíais de todas formas suscribiros, pero os tenéis que cambiar al Barça así que le suscribíos si no, no os podéis suscribiros si sois del Barça os firmaré un autógrafo si me veis por la calle ¿y si sois del Madrid? no yo voy a poner a Riqui Pucho a Riqui Pucho a Riqui Pucho a Riqui Pucho me voy a poner a Riqui Pucho el barquillo por la que no sé y yo creo que así está bien me da el partido vale, está cargando el partido acordaos faltas, ¿sí? faltas pásasela a ellos que me la quiten y ahora uy chuta uy, uy, uy casi mal bueno, en realidad no chute en realidad entre sentarse a la portería si intentamos sentarse a la portería casi lo machaco este es más difícil penal penal no, para roja roja directa es cierto es que aquí es más fácil hacer falta no, es más difícil pero desearlo con más fácil de arrojas y por cierto aquí es muy difícil acabar el partido porque dura cinco minutos el partido nosotros normalmente jugamos con como diez minutos pero este partido dura cinco minutos o sea, dos o sea, dos y medio cada parte sí y no pito ¿y qué? lo que le hice es que no le hiciste nada es que fue bueno eso sí eso también roja roja o amarilla bueno, bueno es que le he matado vale vale, catorce minutos bueno, casi quince ya casi quince menos de quince hemos hecho una roja y una amarilla uy, casi lo mato ya, se te estén vale vale, escuadme me duele el culo tengo el culo cuadrado de estar en el suelo bueno, pues mira casi tampoco, ¿eh? sí leí un pelotazo en la cabeza yo creo que es el roja con Messi yo tengo la mejor táctica para hacer esto le hemos hecho dos amarillas a la misma persona no, le hemos hecho una roja y dos amarillas a la misma persona ya chicos, os voy a enseñar la combinación cambiar formación y hice la táctica mortal, ¿vale? pues es una como yo ya la vi chicos, es esta en serio espera, no, no, no me equivoco me equivoco es chico, no siento yo ya la vi, tío es esta pero lo que no se puede hacer aquí es esto baja estos dos aquí vale no, pues que es la amarilla vale, pues lo metemos aquí y ahora aquí por el mejor pone Dembele ahí y pone Luis Suárez por Jordi y Alba bueno, no o lo puedes poner o lo puedes poner justo por allí aquí vale, yo creo que así la táctica es de esto sí, yo también creo que así la táctica está buena, eh bueno, venga vamos a seguir jugando por cierto, tengo aquí la camiseta de Fortnite que me regaló mi primo a ver, voy a quitarte mira, voy a bajar todavía un poquito más digo donde soy esta, eh que sería Luis Suárez ahí lo pones me importa lo pones encima de la cara de Piqué digo de sí, lo pones encima de Piqué aquí esto es aquí de John, como siempre aquí vamos a ver si lo pongo para aquí para que quepa otro no, Piqué de partero no bueno, yo creo que esto es imposible marcarle gol, eh sí chicos, os imagináis en un partido un 11-0-0 no, un 10-0-0 ya no puedo no me dejan ponerlo y bajar esta aquí y alejalo ya todo lo que más pueda esto está aquí esto va a bajarlo hasta aquí no te deja para no te deja con el raquetitos no me lo voy a bajar hasta aquí ya no ya no ��cesivo aquí está aquí aquí Vale, Jordi ya lo saben porque así es un poco apetito. Jordi ya lo va a tomar por sacos que le han hecho... Sí, aquí, aquí, por ejemplo, aquí está muy bien. Sí, hay castigado, Jordi ya lo ha castigado en la esquina. Venga, dale. Vale, ya creo que tenemos la táctica. Sí, esa táctica es bastante buena, ¿eh? En la mejor táctica del mundo, parece un perfil más. Pues no es tan bueno porque nos acabamos de bajar un gol, ¿eh? ¿Sabes que va a durar un millón de...? ¿Sabes que va a durar un montón del vídeo, no? ¿Por qué? Porque va a durar un montón. Le hemos hecho... A María. Le hemos hecho las tres amarillas a la misma persona. Chicos, yo creo que esto ya es pasarse. Las tres amarillas a la misma persona. Es verdad. Esta persona ya está deseando que le hagan un cambio. Es fútbol. Ya. Entonces me salía con fútbol. ¡Madre mía! O sea, ahí la fue una entrada de amarilla o más. ¿A quién fue? A Radims. No, pero... Digo a quien se le hizo. Espera, no lo quitas, ¿eh? A ver, no lo quitas, ¿eh? Luego venías tú, por si acaso, ¿sabes? ¡Eh! ¡Le te puso el brazo! ¿Qué? No viste que le... No. Yo me pongo aquí de portero... ¡Eh! ¡Lo paró! ¡Lo paró! ¡Busquets! ¡Mira! ¡Busquets! Esto es gol. Pero te lo dejamos en barcats. Venga, para quedar bien, marcamos un golcito, ¿vale? Vale. Y los chifres. No lo vamos a marcar, pero bueno. A ver qué me importa. ¡Uuuu! Bueno. ¡Lo sabía, eh! O sea, es que... ¡No sabía! Lo cogió desde que... Desde que la defensa se corrió todo el campo... Y luego... Ya... Chudó. ¡Chudó! Yo no quiero más entrar a los jugadores. Yo le voy a hacer una entrada, ¿eh? Yo tengo que ir delante, ¿vale? ¡Eh! ¡Uh! ¡Sin balón! ¡Sin balón! ¡Le hice una sin balón! ¡No! ¡Me he cambiado la auto propia! ¡Uy! Es una auto propia. Voy a hacer... Voy a salir de mi portero. ¡Que no viene nadie! ¡Vale! ¡Eh! ¡Falta! ¡Uy! Es que tienes que ir teniendo tú. ¡Uu! Ese eres tú. Ya lo sé. O... ¡Oh! ¡Oh...! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ou! ¡Ou! Lo hago una entrada ahora! ¡Uuy! Se la hice yo. ¡A la misma persona otra vez! ¡Ambulancia! ¡Vení! ¡es перв tuh! ¡oo! Esa persona está más muerta que... Esa persona está más muerta que... Sí. Es broma, que no vas a aceptar. No, 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 no. Sí. ¡A la misma persona! Y luego te dices a ti otra. La segunda. No, Marire. Tenía amarilla ya. Le hicieron una roja y tres amarillas a ese hombre. Ambulancia, venid. Es que le hizo la... Una roja y tres amarillas a ese. Y una falta. Me pongo yo de portero. Y yo. Seguí ante la pared. ¡Eh! ¡La salvé! ¡La salvé! La salvo a Torstevion, perdona. ¡Eh! Tres demoras. Yo creo que le dimos el estímulo. Esto va a ser difícil, eh, chicos. Sí. Ahí lo vamos a meter. ¿Por qué? Porque la verdad, yo quiero jugar aquí. Ah, ya. Y si queréis que me... Que próximo verano me vuelva a teñir el pelo de color, dejadme en los comentarios qué color queréis. ¿Vale? Vamos a entrar enotti! Va atrásy Kipush. ¡Vale! ¡Vale! O que será la entrada que tenía el valor a principio. Y ahora en la anterior también. vamos a correr y roto me va a dar esto es muy bien bien me quitaron con la cabeza ahí vamos que están no tiene que salir mal sabes que todos los medios nos tenemos con amarilla yo no voy a hacer por roja pita el de esfera roja pita la raquete ya tiene un día sí chicos que hace mucho que no hablamos con vosotros bueno se sabe lo que seguiremos dejadlo en los comentarios en tres dos no pero con todos en la cara se la hice yo y después se le pegó una patada en la cara este es el primer defensa que tiene maría mira ese soy yo primero tu y luego yo bueno le estoy en una patada al final y luego le puse a su compañero soy yo soy yo soy yo para yo tío porque siempre eres tu el portero mierda si bien quiero vensela pero no me quiero entrar a eso sabes que si eres el alto de penalti yo soy el portero y si la hago yo eres tu portero ah vale mi mano pero bien eh o ahora está que se la hice yo yo con la mano soy el minero yo soy pique osea primero le hice yo si te repite es cierto se la hice yo se la hice yo se la hice yo en vez de decir tú le viste estaba ahí es que él estaba al final no le viste estaba así que se estaba cayendo y le di con la mano así pum oye que casi marca el gol de Zahir yo no estoy yo no estoy a ver que no me he tocado ojido si ha hecho si si se la voy a pasar a ellos ahora lo que es quítamela vale quítamela quítamela venga quítamela quítamela pero no me la podéis quitar que pasa que él pasa que pasa por qué no me la podéis quitar porque es Messi boludo yo me sentí la marita segunda 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 vamos solo queda una roja más eso eh miramos 19 minutos todos los rápidos venga chicos se puede se puede se puede hay que entrar sí se puede pásala el corto pásala el corto no la pasas el largo no la pasas el largo me cae me cae venga pásasela 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 que se le doy piqué vamos le di pero le di le he dado le he dado eh jose le di mira no se le dio se le dio no se le dio y yo iba a ir detrás con sergios venga sube, corre que queda poco, que queda poco, se la paso voy con Dembélé, no puedo, no puedo hacer entrada vamos, 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 no me la ha hecho el portero a mi sáquela rápido, suel, pásesela, suel tiene que hacer la entrada por favor, le hemos hecho una, le hemos hecho una le hemos hecho una, con pique, con pique en roja directa y ganamos, se la hice yo eh, no tienes ni idea como se la hiciste, de verdad no, la verdad es que no, a ver, ahí si que me tiré, viste pues es que lo, se lo pillaste, o sea, no me dejaba salir vale, 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 bueno, vamos a volver a jugar volvemos a jugar que dura cinco minutos un partido vale el ultimo este es tu contra mi vale 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 y si me pido el barça yo primer también no soy porque yo no he cogido antes chicos como siempre yo con el barça, venga solo el cojo uno rápido no importa chicos quien va a ganar como siempre es el dios Bruno bueno el otro día su primo que es mejor que él se supone le iba ganando 2 a 0 y después vino Bruno y me remontó yo creo que puedo marcar un gol no creo, yo tampoco yo tampoco creo, en realidad no creo pero bueno yo creo que se meo, se meo, se meo, queiii no tengo hasta nadie, me hartes esto me hartes esto, me hartes lo voy a regatarte ay no, ay no, ay no lo hagas mal, le dio un defensor a la jugada, me dio un defensor mío que va a las 4 me dio un lente tío se ha ganado el sueldo eh si venga corre 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 tío me paro el árbitro, me paro el árbitro yo estaba corriendo y el árbitro me paro pero si el árbitro es este ya lo se no te puedes parar si te vas corriendo por la otra banda no vamos 1 a 0 sabes que te voy a remontar verdad si tío es que es, no me entienden bien, los míos son una mierda no podría ser el primer partido que le gano a Bruno no sabía que había sacado joder, pues atento estaba hablando con la cámara se habla más rápido no tiene gracia pero los gritos que, las palabras que tampoco no hacen gracia no no pero si le da chutad pero por que chutas siempre Tome Tío Ocias Tomes ¿Puedes faltar eso? Falta tuita No, falta tuita ¿Dónde? es que es penalti ¿Ras dada tú a mí? Pero si doy un patador que se le ha empujado es al revés sí más o menos oye, por que eres tú lo tuyo a la ruptísima sensación ¿Por qué tiro bien? Pues no hay tirar bien, solo hay darle al botón Pues me importa un pupino Oye, te lo estoy bien, ¿te lo eres? ¡Te lo estoy mentirio! Entonces tengo la teléfono Y encima saco Uy, casi te la robo Casi yo no Ya ¡Pero valiente con la banda! No sabéis jugar al fútbol, ¿verdad? No saben nada de fútbol, Messi eres tonto Y no era Messi Era Messi Ah, yo fue la primera parte Fue Messi, sí Chicos, voy a ganar, tranquilos Esperaos No Solo necesito meter a este jugador Bueno, a dos jugadores, la verdad No, a eso se mete de no Y a Arturito Vidal De Merey a Arturito Vidal Recordaos Acordaos Venga, sueldo y dale Dale, que le tienes que dar atrás El solo me va a dar por dentro Vale, chicos, a ver Que voy a mover un poco la cámara Ahí Venga, dale Vale, ahora tengo que intentar marcar otro gol más Y la victoria está ya casi asegurada Tío, para de hablar como los comentaristas del FIFA ¿Qué es esto? Hay, 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 hay la subnormalidad en este juego Que sí Hay la subnormalidad en este juego Que eres tú La subnormalidad eres tú Me da que tu cara, pero bueno Corre, 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 corre ¡Corre y para! ¡Vamos! ¿Quién es este portero? Suelai, ¿me intentas hacer una entrada? ¿Sí? Por la siguiente gran entrada que me hagas apóstalo. Por aquí. Intentarlo. Vale. ¿La porra me has hecho pa' pasar? Es que justo le diste un toquecito y ya es cuando te hace falta. Sí. Bueno, chicos, que me gané este partido. Venga, se calla. Suel. Gracias. No sé para qué hago eso. Bueno, chicos, espero que me apoyéis y que esperéis que gane. ¡Voy a ganar yo, chicos, tranquilos! Balón, ¿eh? Balón. Ya intenté hacerlo. ¡Dale, Rakitic! Y la para un defensa. La despeje de tacón. Dale. Dale. Messi, 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 Messi. ¡Suárez, gol! ¡Luchito Suárez! ¡Luchito Suárez! ¡Luchito Suárez! ¡Luchito Suárez! Eh, yo no celebré tanto cuando marque el gol. Lo mío es lo del deporte. Mira tu jugada. De Luis Suárez. Luis Suárez se llama el gol. ¡Luchito Suárez! ¡Luchito Suárez! Edgando Suárez… Uy, Vidal. Casi lo marca, Vidal, casi. Estaba solísimo. Falló por la cresta. le dieron el pelo. Si estaba calvo lo metía. Que autopisa en una banda, eh. Para de hablar como los comentaristas del cipa. Ya no. Es que era literalmente una autopisa. Se me cerró el juego en esa jugada, la verdad. Venga, al sol, al sol, al sol. Venga, Piqué tienes que tomar el sol. No veo nada en el sol. ¡Saco ya, chicos! Quedan ocho minutos de los rápidos. Y tenemos que ganar, eh. Vale, esta podría ser la última jugada, así que tengo que hacer que no me levanten. ¡Vamos! No, 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 Messi, llegas Messi, llegas Messi. Vale. ¡No! ¡Suárez! 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 ¡Eh! ¡Propia! ¡Demele! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Símpate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero no hay que jugar al desempate! ¡Penaltis! ¡No hay penaltis! ¡No hay gol de oro! Bueno, chicos, sabemos que el vídeo va a durar 20 años, pero, ¿sabes? Tenemos que jugar al desempate, lo sentimos. Que ya sabéis quién va a ganar. Está claro, verdad. Te dejé un poquito. Está un poco claro quién va a ganar. La verdad te lo dejé. Te voy a retratar. No, digo que está claro que tú vas a ganar. Sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Intenta hacer balón! ¡Oh! ¡Qué para de Sisa! ¿Quién para de Sisa? ¿Quién es mi portero? Stein. Stein. Ah, sí. Porque parece el mejor portero del mundo. Bueno, tampoco puedo. Ahora que la veo... Pues, ¿tú sabes a qué velocidad iba ese balón? Un kilómetro por hora. ¡Pues yo grande! ¡Vamos! ¡Lluvia ahí una mano, eh! Es que me ubicaste una entrada mortal ahí. ¿Cómo correr tanto rival? ¡No! ¡Penaltis! ¡Penaltis! Me cago en peligro. ¡Vamos! ¡Penaltis! ¡Venga! ¡Penaltis! 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 Tú tampoco, eh. Tío, ¿pero qué hago tirando tan fuerte? ¡Pues me la paro! ¡Y bajo el mí! ¡Chumparadón! ¿Sabéis que va a la puerta, no? ¡Mira! ¡Sí, sí, lo vi! ¡Joder! ¡No, no puse lo en el radio! ¡Sí, sí, lo vi! ¡Sí, pero no puse lo en el radio! ¡Qué cagado! ¡Vamos, Lenjeta a la contra! ¡Vamos a la contra! ¡Vamos a la contra! ¡Vamos a la contra! ¡Vamos a la contra! ¡No hay contra! ¡No hay contra! ¡No hay contra! ¡No hay contra! ¡Vamos! Ahora sí con Jordi Alba que corre más Que corre más que el viento Para Messi Messi, 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 Messi Solo le engaña el portero Chuta y gol Aún encima le hizo una falta Aún no le hizo una falta Golazo de Messi Gol, 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 gol Gol en el minuto 22 Chicos no me podéis ver Pero yo estoy tirado en el suelo Ah, me ha dejado el sillón Sí Que golazo Que golazo No veo desde el sillón Tres, te aguen Tres, te aguen, parate una Que golazo Que golazo Es que mira, gol Es que es buenísimo Es que te regateé No me regateas Ya lo sé, eso me regateas Ya lo sé Regatear es estunda A ver A ver, ¿dónde está el sillón? Sí ¿Dónde lo he gastado? Esta vez sí Tío, pero para regatearme ¿Por qué? Es que me estás troleando No me regateando Tío, igual que tú No Es la segunda amarilla creo Es la segunda Creo Es la segunda Me he quedado sin central Chicos Me he quedado sin Piqué ¿Vas a callar? Piqué no es central ¿Desde cuándo Piqué es central? De toda la vida Dejad en el comentario Que es un normal O sea, no sabe nada de fútbol Y luego dice que sabe más de fútbol que yo No digo que sabe más de fútbol que tú Una vez lo dijiste Una vez Bueno, vamos a empatarlo Y él con una roja Vale Lo podría ganar No creas Tío, por qué le ganó y esa Porque Te he hecho por esta Para que dices eso Debería que dices A casa Pero por qué, tío Tire sin querer Intentaba hacer una entrada No me hice eso Ahora no puedo sacar de puerta Tranquila Ahora para ser fuerte Yo tengo un balón arriba ¿Ves? Mi estrategia Al trolearte Por trolearte Yo tenía un balón Yo tenía una que soy Ya Venga Buah Se jugó y tubillo Por regatearlo Es tonto Yo creo que Si no lo hubiese Regateado Si hubiese Si hubiese Ganado un tobillo ¿Sabes? Hubiese Tuví Hubiese Vale Descanso Descanso ¿Eh? Uno, uno Una roja Y una amarilla En su tipo Lo mío nada Parece que yo estoy Jugando mejor ¿Tú estás listo? ¿Has hecho un cambio? Si, dos Vale Tres, tres, tres Tres Ya no le quedan cambios Para que voy a tener más cambios Venga, dale Es cierto Que lo tienes Sin que nadie se canse ¿Verdad? Si No tengo que hacer más A que se canse Según casi todos a tope No intenté Llegar Venga Por fin Para una Tres Tres Buenas Sergi Roberto Un Millones Bueno Con un córner Se puede marcar Casi nunca Pero bueno No, casi nunca Yo marco un montón De goles de córner ¿Quién saca? Yo Sería clarísimo Vamos Demele 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 Demediós Más bien Bueno, ya no Es Demele Es Demencaca Eh, por favor Si es que me te accióné a la pelota la pago una patada Ah, me he dado falta La quiero ver Ah, sí Falta, falta Sí, sí Falta Vamos Que falta Que falta Eso no es falta Soy Digo que eso No es falta ¿Cómo es esto Falta? Digo que eso No es falta Mi Dios Dice que era falta Eso no es falta Se ve como Es muy salvo No, es que no era falta No, yo lo vi Corre Bruno Es que yo no entiendo Por qué Arbitro Balón Sí, pero, ¿sabes? Balón es tocarlo a fondo Y luego darle una patada Una patadita Luego rozar el balón Ni pegarle un hachazo En la pierna No le he dado Al final Al final Yo le he puesto Se la pasó Como una de baloncesto De los niños ¡Caño! Le hice un caño ¿Para qué le cepillé a ese caño? ¿Se la ha recuperado? ¿Para qué tiré? Sí, pero mal Lo he visto Es difícil Yo he tenido el balón Más que tú El fútbol no es quien tenga más el balón El fútbol es quien meta más goles ¡Tío! ¿Pero cómo falláis? Joder El fútbol ya va a durar una hora Como mínimo, seguramente Pero si ese no era Pero si ese no era Por lo menos ¿Sabes? Si no me lo vas a dar Al que yo quería Pues a ver por lo menos El pase bien, ¿verdad? ¿Sí? Supongo ¿Por qué no hay un pase por ahí? ¿Por qué no hay un pase por ahí? La tengo Es mía Es mía Esta es mía Esta es la mía Nada, nada, nada ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo pensé que había pitado, tío No seguís jugando Porque pensé que había pitado Joder Acabo otra vez de partido En serio Tío ¿Otra espada? ¿En serio? Ya jugamos de mate Ese espada Porque el vídeo va a durar ¡Oh, no, no! ¡No, no! Vale Voy a ver Vale, chicos Me parece que vamos a dejar aquí el vídeo Bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Darle a like Y darle a la campanita Bueno, y si no os ha gustado También, por favor Y dejadme en los comentarios De qué color me teño el pelo El próximo año, ¿vale? Dejad también en los comentarios Qué juego Queréis que juguemos Que me lo compro yo, venga O si queréis Que hagamos Abriendo 50 cromos Vale Si lo hacemos Lo grabamos Vale, pues Vamos a dejar aquí el vídeo Dí adiós, Bruno Adiós Pero me dé a la cámara ¡A chao! ¡Chao, chicos! ¡Hasta el próximo vídeo!